y hoy os traigo un nuevo episodio de Fortnite con mi amigo Raúl Cete que está aquí una de mis mejores amigos, ¿qué tal Raúl? ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? yo bien, yo bien eso, yo bien, yo bien chicos, está Víctor en el directo, por favor suscribíos a su canal que se llama Víctor, o sea, 5 Víctor, como está ahí en los comentarios, por favor suscribíos y darle muchísimo, pero que muchísimo, pero que muchísimo apoyo, por favor y también darle muchísimo apoyo ¿el mío? sí Raúl barra baja 9.g ah, no, no, perdón, perdón, perdón no, 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 Raúl barra baja YouTube y luego tengo otro canal, chicos, que no lo he dicho, mi canal secundario que es de... sí, Víctor es Otaku, ¿eh? que es de... de Roblox, que subo vídeos de Roblox y se llama Roblox, barra baja Raúl, barra baja YouTube barra baja y rígate, que diga eh, no traba... no estarás en el... en el astronomical de Travis Scott con el estrema mundial de tema nuevo entre el 24 y el 26 de abril porque he hecho este viernes a domingo que Dalit J me hagas fam, hazle fam, eh... ah, por cierto, el blog eh, ir al canal de mi querido amigo Víctor eh, como en su canal bueno, chicos, ahora vengo, ¿vale? bueno, chicos, ahora vengo, ¿vale? que me voy a ir metiendo en el grupo de Robloxete chicos, mirad que hermoso mirad que hermoso tío, 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 tío tío, tío, tío no No, tío, tío, esta puta canción, ¿no? ¡Adiós! Estoy aquí, chateando, chateando, y me voy a improvisar un rato. ¡Hola! Bienvenido al canal, dale like, suscríbete y que no se te olvide darle a la canadita. Un saludito para ti, LeoCaudiaOrder. Dios, qué nombre. Ah, Fabián, ok. Un saludito para ti, Fabián. Dios, qué nombre más largo. ¡Pero suscríbete! Lo siento, pero no... Lo siento mucho. Otro día, cuando... Sí, eso sí, otro directo ya. Ok, en otro directo, porque ahora mismo voy a jugar duos con un amigo, así, duos, duos, solo, ya, un amigo, pero otro día. Ok, así que estén pendientes de mi canal, dale like, suscríbete y disfruta. Siguiendo en el YouTube y lo oficiando para decirte que no lo veas. ¿Dónde está mi amigo Raúl? Ah, un verano, dale like, suscríbete y disfruta, ¿no? ¿Por qué, sí, podría ser? Oh, un verano, dale like, suscríbete y disfruta. Como te mandaré, sí, dale like, suscríbete y 반 Chaco que ya no tiene la cierta pizza. A ver cuántos pusieron le pesa aquí. Lolololololol. A ver. A ver. A ver si. 200. 300! 200! Es por nada pero mal. Bueno, pues no sé dónde está Raúl ni qué le pasó, pero creo que está muerto, así que... No sé, me voy a improvisar un rato hasta que tenga. ¿Qué hago? No sé, me voy a hacer un rato. No sé qué es eso. Tenemos ya. El rato. Bueno, pues ya voy a improvisar un poco. Se lo digo. Voy a darle cañita. Ok, vamos a ir de Maya hasta Midas. No, no, no son 10 de skills, son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 skins. Bueno, son 7 skins y no sé que voy a romper otros. Vamos con Maya. Maya, especializa en equipamiento. Soy el mejor que me rompear y se escondeando. Puedo ser una infiltrada pero nunca me pillarías porque mis disfraces son como una dibujaría. Yeah. Me llamo Banana y soy el infiltrado. Espío a todos para ver qué está pasando. Venga, todo el mundo. ¿Sabes cómo voy? El improviso todo es que está así. Yeah. Venga, vamos a seguir. Me llamo Brusami. Soy el más heavy de este sitio y te voy a repartir. Vamos a empezar. Yo soy Teanatina. Te hago boom en la ordía. Soy la mejor. Soy el peor. Soy la mejor. Soy el peor. Venga, soy un demonio. No. Yo oscuro. Yo soy así. El pequeño gato de Midas. Si soy el más cariñoso. Soy el más querido por toda la audiencia. Va. Estoy maladísimo. De una hoste te mando a China. Venga, vamos a seguir con mi amiga Sky. Oh, oh, oh sí. Hola. Me llamo Sky. Los juegos son los míos. Pero creerme. No esperáis. Creo que sí. Creo que estamos en un videojuego. La verdad. No me lo esperaba. Pero te vas a ir con mi hermanito mayor. Te llaman Midas. Es genial. Aquí te los dejo. Sí, señor. Hola. Me llamo Midas. Toco todo el héroe como si me imaginas. Todas mis armas las vendo por mejor. Hasta los gases los dejo como el señor. Da. Raúl, no es por nada. Pero creo que me estoy aburriendo bastante. Me dijiste que era Benios. Ay, estás jugando a Apex. No, madre mame. Ah, no. Chate. Lo aburro mucho. Lo aburro mucho. Tengo 2 de 3 a 4. Aquí hay 2 de 3. De 1 a 3. Seguro que me ha hundido. Ahora. Ah, por fin ha vuelto Hola, hola chicos Llevas como 10 minutos Solo Sin nadie Me ha sentido como que solo, sin nadie Yo solo, sin nadie O sea, no escuchaba nada Estaba 10 minutos esperando a que llegara Eso es como que... Ah, hola ¿Qué pasa aquí? Hola, ¿te ha gustado el vídeo de Call of Duty, Víctor? Me alegro, tío Ponme en los comentarios de qué quieres Que te ponga las cosas Y de qué quieres que grabe Y yo te hago lo que quieras Porque ya hoy se me ha acabado el plus, Víctor Que no te lo he dicho Y no quiero jugar más contigo al Minecraft Pero me voy a meter plus Y mi padre está buscando las cosas Y... Raúl, es que... Te puedes unir a un grupo de audio Espérate Que le tengo que... Te puedes unir a un grupo de audio, Víctor No está jugando Bueno, pues... Nico Pro 13 Tú pescado, 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 pulsado Va, voy a ponerlo en privado Eh, Víctor Víctor, me ha oído Raúlcito de mi vida Raúlcito de mi amor Descárgate el Apex con toda compasión No, en serio Eh, te lo digo Es muy buen juego Juegan con amigos Sí, bueno Danas partidas Es un buen juego O sea, lo estoy subiendo últimamente mucho los youtubers Él lo dejó El que sepa No me copia de los youtubers Yo prefiero subir mi contenido Y punto pelota Ya, tío Porque con una colaboración conmigo Jugando a Apex, bro Jugando a Apex Venga, tío Ya, ya lo haré Ya lo haré Víctor, ¿tienes Twitch? Ponme si tienes Twitch o no A ver Yo te voy a decir una cosa, Raúl Por ti Me es que hago Twitch Pero me lo he instalado justo cuando acabe el directo O sea, que Lo que tengo así de cara, eh Digo por Porque alguien se una a mi directo Aunque se va a unir muchísimo Voy a quitar Voy a quitar esta pantalla De mierda Ajuste Vale, ahora que digo alberca Es que tengo que hacer un ajuste Eh, sí Veo los ajustes avanzados Y mostrar mensajes de los espectadores y comentarios Y los quitas Bueno, da igual Cállate, Thor, no ¿Puedes a partir a ti? No ¿Cuándo puedo jugar? Héctor, estoy en directo Después de la hora de Isabel Sí ¿Sí? Y llevas cuatro horas seguidas Sí Bueno, a ver A ver si Víctor me contesta Porque me ha... ¿Dónde has caído? No, es que está haciendo una cosa Y pues... Pues, 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 pues Pase lo que pasa Tranquilo, que ya llegó Yo creo que... Pero, pero, Víctor ¿Qué pasa? A ver No es por aguar la fiesta Pero... Pero, 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 pero No ha caído ni Dios en albercas Tienes casi toda la razón ¿Por qué? ¿Has oído gente o qué? No, pero siempre cae alguien No podemos estar seguros Hasta que no lo revisemos ¡Uy! Coge Sí, tengo una persona Diría que hasta dos No, sí, tengo dos Estoy llamando la atención Para que venga un por mí Raúl, aguanta Aquí han petado cosas Sí, sí Vale, muerto Muerto Corre, corre Enzo, ¿dónde está? Aquí al lado Creo que está Víctor Pero no me habla Bro, tengo Corre Que lo he matado aquí Por favor, Enzo Voy Voy, voy Estoy corriendo Estoy yendo lo más rápido posible A ver Me ha arrematado Voy a pillar mi tarjeta Corre, corre Enzo, corre Ok Mis vasos están yendo Como si fueran Por mi Por tu tarjeta Voy rápido Hasta arriba Hasta arriba Corre Víctor No manches ¿Dónde mierda Están las escaleras? Oh, me pido Esa escopeta Ah, vale Por favor, puedes coger mi tarjeta Que me voy a morir Héctor Víctor Te tengo que contar una cosa Uy Mira Eh Ahora no se lo puedo hablar Mi primo No Es Es youtuber ¿No? Y pues Ha organizado un torneo De Fortnite Y me ha invitado Y me ha invitado Voy a hacer Hola Nelly No, si Eh Bueno Me llamo Bienvenido La urbana baja Youtube Igual Solo que no se si saldre ahí Y si no salgo Eh No se por donde escribir Pero porque no te tengo Por otro lado Hazlo en Youtube Va a ser mucho mas fácil Ahí hay luz Raúl Ahora si quieres Te doy balas Vale Te voy a soltar de todo Había una corredera Pero bueno Raúl yo que si lo hiciera De Youtube En directo No, no, no Es que no puedo hacerlo De Youtube Va a grabarse Si o si En Pero como en directo Eso se hace en ahora mismo Si, si Lo voy a hacer Creo que así No, no se Vale Todavía Uy Eh Dame balas de fusil Que me han dado De todo menos de fusil Raúl Mi record de likes Son 7, 8 De likes De likes ¿Cuánto es? 7 El mío ¿Y el dos tres Visualizaciones? Visualizaciones 33 212 El vídeo contigo Víctor Pero Ese vídeo Es de hace 5 años 6 años Pero igualmente Tengo Otro 153 Que tiene menos Como 2 años Así que Claro Pero es que El mío Tiene El mío Tiene 33 Y Lleva Dos días Para que eso Es un poco Llega Esa Llega Raúl Raúl A mí Hoy se me está subiendo El segundo episodio Yo ya he subido Uno de Call of Duty Te ha gustado Raúl Mañana por la mañana Juegas No lo sé Mañana Hacemos Hacemos Vídeos Tocarlo Duty De Fortnite Vale Sí Víctor Víctor Una cosa Bueno Dime Esa cosa Que si te ha gustado El vídeo De Call of Duty Sí Sí Me ha encantado Creo que Ah El de Call of Duty Me ha dado el Warfare A lo mejor Me lo instalo Te digo El Apex Yo jugaba Tampoco estoy tan mal Está bien Oh vale Para hacer un Grandplay Sabes Dos Subes Como uno o dos A ver si le gusta Y si no le gusta Pues no lo sé Porque yo me acuerdo Es tipo Call of Duty Mola Esto es guapo Pues sí Es tipo Call of Duty Vale Está lo mismo Mola Esto es guapo Mola Y aparte tienes Con los poderes Hay gente 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 La típica sangre de polvo De Call of Duty No está Sabes Ah vale Gente ¿Tengo gente? Eh Sí Eh Mañana Las once y cuarto No antes Ah vale Pringado Vale Raúl mañana Las once y cuarto Vale Diece y cuarto Vale Estoy comiendo Vale Enzo Yo mejorando Mi buena Mi buena Me da más ¿De qué necesitas? Porque tengo muy poquitos ahora A ver ¿De qué? Tengo muchos de piedra De piedra tengo un montón ¿Eh? Pues dame de piedra Y de metal De metal no tengo muchos Pero bueno Te puedo dar Toma Están matando por aquí cerca No es por nada Mira ahí el escudo Vale Me dejas una kill Y va Vale Ya los he visto Creo que ya sé dónde están Sí Mirad Es uno solo Muy malo Ya que me lo mato yo No me he dejado Puedo matarme No sé que Me lo mato de cerca Tengo yo botis Te acaban de meter Un balazo de la hostia Me han metido O sea ¿Eso es rafagazo? No sé Que ya me lo mato Pero que me ha metido Tal rafagazo Que no se lo ha creído Ni él Así como que me lo cargo Me lo cargo Vamos a poner el drop Y tenemos A aquel lado Este Eh Un segundo Pero que tengo que Que tengo que Mejorarme Un arma Voy Un poco Vale Yo voy a ir pescando A ver si encuentro Un arma mejor Que una pistola A ver Que ya tengo Una táctica Muy buena O sea Y me tocó Un subfusil azul Que no me lo pudo creer ¿Quieres un subfusil azul? Ahí tienes uno Eh Pues me gustaría ¿Para qué mentirte? Madre mía Esta escopetita Que dónde viene Mira un pez Es perdón Que te paga marco Toma Pone pesca a nada Así que Uepa Iepa Un alpón De puta madre Dime que tiene balas Si te la gana Vale No Eso no es No Desculpa Mira que escopetita Mira que escopetita A ver Ahora me la enseñas Mira Pau Por si la quieres No Mira yo tengo esta No me la robes No me la robes Vale Vamos a la mancha ¿Qué? Vale Vamos a la mancha Un segundo Me tengo que ir Un segundo Me tengo que ir Un segundo Un segundo Vale Mete 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 Llévame hasta la Llévame Y no pares de moverte ¿Vale? Que como me den Ahora vengo Pero un segundo Oh mierda Me estoy yendo Para el lado De equivocado Oh dios ¿Está a 400 metros? ¿Por qué es un único vehículo? ¿Por qué es un único vehículo? Mkp Llegaría muchísimo más rápido ¿Por qué? Mkp No, 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 no. no Dios. ¡Ah, por fin! Rápido, rápido, rápido. Rápido. Rápido, 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 rápido. Rápido, rápido, rápido. Rápido, 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 rápido. Pues no está tan mal, ¿no? dios santo y ya estamos de vuelta chicos ya estamos de vuelta de sitio pero por cierto raúl le contan una táctica morada por si la quieres donde a de luz la gente la quieres todos los suelos o mierda o mierda o mierda vale creo que no se han visto estoy muerto esto odio qué era eso Raúl, rápido Mierda Bueno, chicos Espero que os haya gustado el directo de hoy En serio Es un directo tan cortito Tan cortito Espero que os haya gustado este video Este video directo Y pues nos vemos En la próxima Adiós Gentusa de Youtube Adiós Un segundo, que a ver si me deja ahora Finalizar Adiós, chicos Me cago en la transmisión Y todo ¿Puedes jugar más o no? Sí, sí O sea, no, 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 ya va a jugar mi hermano Adiós 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 Me voy a jugar con un primo Hola, me tengo que ir a jugar con mi primo Adiós 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 ¡Jolumentos! Adiós 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 ¡Dónde está mi primo? No me gustaría ver la muerte dónde está mi primo ¿Hola? ¿Qué? 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 dime y y y y ¿Por qué? Tengo ahora un cuchillo azul y una escopeta azul. ¿Qué me cuentas? Lo sé, es que se le tocan armas azules ahora. Un nariz azul. 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 No es por nada, pero no sé si escucho una mierda. ¿En serio? Sí. No, pues intentaré hablar. Me voy a poner unas que... Me voy a poner unas que... Me voy a poner unas que... Me voy a poner una escopeta. 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 Osea, si, 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 geaar los tipos de materiales en este, es muy insuficiente. Si, si no te toca un drop, sin mucho pot. Un placer para jugar un poco a fútbol, ¿no? Y van los otros tres de los que oscuros y me quitan el campo de fútbol. Es el que sale malo. Se aplican por el fútbol y me lo quitan. Impresionante. ¿Pero le puedes dar a la gente? ¿Qué? Nada, mi personaje, me no le gustaría dar a la gente. ¿Puedes salirte ya, por favor? Porque me estoy aburriendo bastante. Eso es lo que siento ya. Nivel 30. Solo quería conseguir eso. No, 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 no. No, 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 no. Me acaba de enviar un mensaje con él. Esperamos tus comentarios. El lunes a la de luna explico cómo valorarías la de luna en los porras. Ponlo en 0, ponlo en 0, ponlo en 0. Ponlo en 0, ponlo en 1. Ponlo en 1, ponlo en 1. Para la gente, una sotaque de mi barrio. Pero si no me hubiera comprado la payas, me hubiera comprado el Cabeza Wicca de todas, todas, tío. Puto Sans, Nacho. Tú, tú, tú. Que me voy a poner en el mando y si vamos a hacer un minijuego, es increíble. Pero al menos para mí. A ver, si vamos a jugar un minijuego me voy a poner a lo gato más mamado de la historia de Fortnite. ¡Estoy mamalísimo! ¡Estoy mamalísimo! ¡I'm gonna get cut in! ¡No! Cuando te llené el minijuego. ¡No! 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 ¡I will give you mamal Edgar! ¡I will give you my food! ¡Open it, Openachtet! ¡Open it! ¡Open it! ¡Open it, Open care! ¡Open, Open, Open 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 opente! ¿Esto no? dime no pasa nada es el hermano que me cae mal me cae mal que no me deja jugar hermano no me deja jugar hermano os presento a mi primo si exacto son mi oscuros como yo soy mamadisimo estoy mamadisimo estoy mamadisimo bueno voy a poner una isla un box de lujín de adrenos que me da bien jugando en pc y no como en mi juego que quería poner te voy a reventar lo sabes no entonces para que juegas en pc el tercero juega en en play porque no me deja un paletazo ole que guay tu ole tus cojones bravo te dije que te iba a reventar he fallo yo mas balas que tu retrasado me pillaste a sorpresa venga a ver si te crees que sos retrasado gilipollas venga por aqui venga duuua la acabo de part previa la acabo de dejar contra el pobrecito la acabo de dejar contra el pobrecito guay tu no me has asesinado ni casi ninguno eh tío crea que eras buena en esto tío Me he seccionado Buah, me acabo de colar tres ¡Eh hijo de perra! Tu perra está mamadito ¡No! ¡Soy salupollas! Buah ¡Tío! ¿Por qué? ¡No! ¡Tío! ¡Creía que tenía sus fusiles! ¡Soy retrasado! ¡Ah! ¡Pero te sigo ganando! Si mejor es que tú en todos los aspectos ¿Estás la pinta? ¿Pero te sigo ganando? ¡Tío si te sigo ganando! ¡Pues mira! ¡Los tienen un supermóvil! son formas a los que crees que hayas un pato coge esto oh no dios que pedazo de mi peada me ha metido el cabrón Oye, para no es cristiano. ¿Qué va? Cristiano mis huevos, es una mentira. Chicos, este es un canal de Dios. Aunque ya no me haya hecho la religión, pero bueno, da igual. Todos los cristianos se los comen. ¡Para! 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 ¡BUah! Quería hacer el 10 de mayo, pero no me había tiempo. ¡Acuerda, tío! No me acuerdo. ¿Por qué esto sabes por qué? Porque tú... ...está el medio- y y y y pero antes de reventando Ahora mi primo cree que soy hacker, que guay. Estoy millón de tus suscriptores, ¿te has dado cuenta? ¡Ah, que guay! ¡Este es de 33 de vida! ¡A lo mal por culo! ¡Me quería matar a Pico, pero no me has dejado! ¡Te estoy humillando totalmente! Por favor, Diego, para que esta la se crepare, por favor. ¡Venga, dame un palito! ¡Hostia puta! ¡No! ¡No! ¡No me puedo creer! ¡Pero baila, cabrón! ¡Baila! Última ronda. El que mate, el que gane... El que gane ha ganado. Este ya ni construye, ¿sabes? Este decidió violarte por tu cuenta y ya está. ¿Por favor? ¡화�ada! ¡Jejejeje! ¡Voy a ponerlo en serio! ¡Para que la salga con otra! ¡No quiero! ¡Quiero ganar otra vez! ¡Ay, qué caja! ¡Ay, qué caja! ¡Ay, qué caja! ¡Pongo yo un parkour que te va a gustar! Eh... Parkour... S... Y ese... Venga, que se que te va a gustar, capullo. Bueno, pues te pongo yo este, Zone Wars. Estoy en odio, no, no, no. Yo quería poner uno que es muy chulo, de cómo se creó forma. Ah, ya lo he jugado ese. No, no, no lo pongas ese. Juga a este. Que mola, que es un Zone Wars, ven conmigo. Eh, un Zone Wars me cago en tus muertos. Me meto, eh. Estoy un paso de meterme. Me he metido yo, tío, ese gilipollas. Vete, Diego, mátete. Ahí estamos. ¿Por qué yo, Jesucristo? ¿Por qué yo...? Vale, cuando se acaben todas las rondas, ¿vale? Es súper fácil, ¿verdad? ¡Dios! ¡Me acabas de pilar! Venga, vamos a ver si es con las cien rondas que quedan. No, jugamos diez rondas. No, jugamos diez rondas. ¡Ah! ¡Dios mío! El arma que a mí me gustaba. Ni escopeta ni pollas. Ni escopeta. Ni escopeta. Ni escopeta. Ni escopeta. Mi primo sigue creyendo que soy hacker. ¡Bien! Eh, pero ¿por qué no se me conecta el mando? ¿Por qué no tendrá batería? El mando de la Play, tonto a las tres. Eh, yo no soy tonto a las tres, soy tonto a las cuatro. ¡Oh! ¡Oh! A ver, viene aquí. ¡Hala! 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 ¡Oh! Estos disparos en la cabeza antes de mí. ¡Uh! ¡Está bien falla! ¡Te voy a la cabeza dos veces! No sé cómo lo ves. Pero tú humillado y ya no humillado. Voy a hacer verde aquí. ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Acto te doy! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! brutal te pongas nervioso juegas sin nervios que ahora soy como si gana te estoy mintiendo sé que no vas a ganar de ninguna de ninguna manera soy mejor que actúan todo hasta los videojuegos para los depredadores deportes en los deportes y una puta mierda y yo no me ha dejado matar y meterle el tiros noooooooooooo nooooooooooooooo noo mis papuras dum 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 te puse a hacer que se me hace su funeral te puse a hacer que se me hace su rueda ¡No! ¡Ah, que se lo pongo! ¡Ojalá! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ah, que ya empiezo a morar cuando gano de forma! ¡Cuando yo muero de forma estúpida, eh! ¡Ah, que mola! ¡No mola! ¡Reisa de sufrimiento ajeno, tío! ¡Deja de reírte de mi honor! ¡Deja de reírte de mi sufrimiento! ¿Por? A ver, te voy a violar yo. Si es que no le hace la tormenta primero, o sea que... ¡Dios! ¡No me ha matado la tormenta de puto milagro, tío! ¡Sí, le ganamos! Te voy a matar la pistola, tío. Quiero humillarte de tal manera... Quiero... Quiero... Quiero humillarte, tío. Quiero... Quiero humillarte. Quiero matar, tío. Una pistola. Una pistola. No, claro que stomping. No me ha matado, Tío que has venido de mal... pistola en concreto en especial y concreto encima te voy a dejar super tocado para quitar rematarse con la pistola ay mi dios me tengo que ir a comer a cenar guau Diego me tengo que ir a cenar chao bro me tengo que ir a cenar chao